que onda banda aqui les traigo otro video de mis dinosaurios que son espinosaurios y este es el primero y este es de la marca slay ahi esta tiene su mandibula que se abre y se cierra su cráneo esta como de cocodrilo esta bonito ahi esta y pues les traigo otro ponemos aca aqui esta otro tambien es de la marca slay un color azul con amarillo y la cara roja ahi esta este no abre su boca bueno la tiene aberta pero no la cierra ahi esta ahi esta y pues vamonos y aqui les traigo otro este es viejito es como un 2000 es como un 2000 2004 otro por ahi y pues este tiene la trompa pegada pero pues tiene 3 colores rojo verde y amarillo y pues nada interesante pero ahi esta el animalito se esta riendo se esta riendo porque le hacemos casquillas ja ja y pues nada mas y aqui les traigo otro este es negro con azul y este igual y este igual ya esta viejito este es ah es un de del 93 de 1993 y pues este igual no se se esta riendo pero ahi esta y pues tiene una pose como como que ya te mire ah pues ahi esta y pues nos vamos con otro vamos aca por aqui y este es otro este es nuevo es un poco diferente este si abre su mandibula y el color esta muy esta raro no me gusto pero pues en fin ahi esta para que lo vean pero la figura si esta bien me gusto nada mas el color como que esta muy oscuro como que esta un poco como que se les quemo pero esta una pose de de que voy en el agua y pues cola como de cocodrilo y pues no tiene muchos colores mas que rojo en la parte de la trompa en la mandibula y pues cafe con negro y pues ahi esta vamos aca y aqui esta otro este me encanto igual igual desde la marca sleigh este es moradito con anaranjado y gris este si cierra su y abre su mandibula ahi esta esta bonito me gusto el color me gusto la pose y pues ahi esta y nos vamos con otro este tambien es de la marca sleigh y tambien oh no este no abre su mandibula no no la abre pense que la abria ni me acordaba que este viene con un monito este esta algo alto y pesado y pienso que es como es como que este es el papá y esta es la mamá pero el tamaño de la diferencia de estatura esta mas alto pero pues ahi esta 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 mas o menos ponemos aca y aqui tenemos otro este es de la marca PNS o y pues la trompita esta muy delgadita supuestamente asi eran una tiene muy delgadita pero el color si me gusto esta muy como que muy real de esos colores y la cola como de anguila tiene bonitos colores y esta bien detallado esta marca esta bien esta haciendo figuras buenas y pues ahi esta el color de la vela esta muy bonito pues ahi esta y lo ponemos aca y aqui esta otro monstruo ahi esta esta bien chulo esta largo este no abre no la cierra nomas la tiene abierta pero tomos tambien los colores tan bonitos la cola de cocodrilo y pues en una pose como que voy volando digo voy nadando ahi esta para que lo vean y si ya lo tienen pues chido por ustedes pues ahi esta ponemos por aca y aqui esta otro este esta un poco mamalón raro esta es de la marca mojo ahi esta la marca y pues no tiene mucho detalle pero pues ahi esta vamonos y aqui esta otro este esta bonito tambien este tiene su su gemelo estan iguales pero diferente posicion porque uno tiene la la trompa como pues cazando pescados y el otro pues como que alguien me vio y deviso estan bien estan bonitos los dos son coleta de la marca coleta para los que no lo tienen pues que lo consigan suerte y pues esos colores tambien de caiman de cocodrilo amarillo pues nada por aca aqui esta otro este es de la marca safari se cae no no se puede levantar este no este se tomo unas cheves pero se cae anda borracho el wey pero no se porque no se levanta pero tiene malita la patita de fabrica la tiene un poco treca pero pero quítate porque no se quiere levantar y aqui esta otro este este anda bien este en su juicio este es de los viejitos este es de no se alcanza a ver pero es del 92 ni tan viejito y pues la calidad de este pues sus dientes esta un poco chimuelo pero yo creo comia mucho dulce pero pues ahi esta lo ponemos aca y el que sigue este esta bonito igual desde la marca safari conocieron muy muy flaquito la trompita la besita media media mamila pero pues esta bueno el retiro se ve mas o menos perdonos con el con el que sigue y este esta bonito tambien 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 se tomo unas nos quiero levantar este lo que tiene que esta muy muy golpeado porque ya lo agarre de segunda pero el color me encanta lo de la vela y las marcas que tiene aquí en toda la parte de su cuerpo de cocodrilo esta 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 muy bonito el animal de un plástico bien macizón y esos colores de de army verde seco esta muy le combinan bien el que sigue este me gusta porque es de mi marca favorita cierra y abre su mandíbula esos ojos que tiene ahí están muy muy bonitos su detalle que tiene pues esta bien las camas de cocodrilo este me gustó tiene su pose como de ataque y pues ahí está para que lo vean todo todo el animal tiene el detalle la verdad me gusta la pieza porque pues no no se cae ahí se puede columbiar y pues se puede quedar ahí en pino suárez y pues vámonos con la siguiente este es el bebé también cierra y abre su mandíbula pero este si tiene un poquito su detalle que no se para bien es lo único pero de la figura está bien nada más que no se puede sostener borracho el cabrón pero pues está bonito es como una cría y está bien de la marca también papo y pues vamos con el último mi favorito este si está padre y pues la cola si está como de pescado de bagre la vela está bien bonita su su vela y pues la pose que tiene como que anda tragando pescados anda caminando en los ríos y los colores que tiene pues también están bien padres para que lo vean y para que los que ya lo tienen pues chido pero los que no lo tienen para que lo consigan la verdad los colores que tiene desde desde la trompa hasta la cola pues todo el detalle las escamas que tiene pues nada que decir amigos me gustó mucho enseñarles mi colección espero les guste y los que ya se suscribieron pues muchas gracias y los que no pues espero que lo hagan pues esta es mi pequeña colección de dinosaurios espero que les haya gustado no se olviden suscribirse a mi canal para seguir trayendo más para seguir sacando más videos de mi colección de dinosaurios hasta la próxima más más Gracias.